Vamos a probar dos uniformes hoy Hay muchos que dicen que es bueno Hay muchos que dicen que no Vamos a probar el nuevo uniforme Así que ya saben que por ahí hay algunos Que puros fail con sus vidas Entonces pues vamos a probar aquí las cosas Porque pues Hay muchas opiniones encontradas Así que estoy del 80 Aunque yo debería de estar más o menos Como en el nivel Según mi valor debe estar como en el nivel 48 Para que no me afecte el 40 Porque no la tengo en tier 3 Y únicamente vamos a ver aquí el poder del uniforme A ver si, a ver que tanto mejora Porque hay muchas opiniones encontradas Y Yo quería comprobarlo con ustedes Así que y vamonos con el anterior El anterior del anterior ya saben que mejoraba muy poquito Vamos a ver que tanto mejora este Así que vamonos Sin strikers Entonces Vamos a probarla A ver que tanto mejora su uniforme o no Déjenme poner bien los comentarios por acá Ahí está la pantalla Y listo Vamos a ver que tanto mejora el uniforme La verdad es que ni lo he probado Pero bueno Vamos a darle Si se oye bien el audio Creo que sí Bueno pues Esperemos que se oiga bien el audio Porque Pues ando Haciendo muchas Muchos cambios Ok Todo va correcto Vamos a ver cuánto le podemos bajar A los 4 minutillos Bien 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 Ahí en Sin striker Pues está interesante 430 430 Llegó al A la 13 Para tener striker va bien 430 13 Tampoco no tengo el equipo a 25 Lástima con las cajitas Y listo Y listo Vamos a ver que tanto podemos hacer con esto 4 A la 12 llegamos a 4-7 Una última prueba Antes de irnos Al nuevo uniforme Ya más o menos Ya sé más o menos como estuvo Llegamos hasta la vida A 12 Y vamos a ver otra vez A ver que tanto nos puede ofrecer Vamos a ver si este uniforme Vale mucho la pena o no En teoría ya saben que Todos los nuevos uniformes Son Son los mejorcitos Pero bueno Pues vámonos Ya después lo voy a probar En En tier 3 Así que no se No se desesperen Vámonos Compartes Ya saben que yo todo lo hago en directo La mayoría de las cosas Para que ustedes vean Que aquí no hay No hay Truncho Voy a ver si Ahorita podemos hacer unos pequeños Ahorita es uniforme primero Ya después vemos lo demás Ustedes No se pongan loquillos Bueno vamos a ver Que por aquí puede probar esto Ahora si está un poquito mejor esto Tengo CTP de destrucción en ella Voy a ver si el uniforme mejora mucho Y también voy a ver si el tier 3 la mejora mucho Para ver si le doy el de ira Si veo que no mejora mucho Pues no Pues ahí está más o menos 12 Un poquito más rápido ahorita Pero tampoco no Ok Se mantuvo constante Y así vámonos por el uniforme Para lo cual Para que sea justo Vamos a ponerlo inclusive En excepcional Porque el otro lo tengo en excepcional Ahora si Ahora si tenemos una prueba más fiable El otro lo teníamos con Ataque de energía Velocidad de movimiento Vamos a dejarlo igual Bueno la esquiva no afecta mucho Pero aquí el ataque de energía Así se lo voy a poner Ahí está Ahora si Aunque ya tiene un poquito más de De ataque Pero No es mucha diferencia Miren 5 es 55 5 es 51 Bueno así ya Los dos en excepcional 4 10 Vámonos por ese 4 10 Vamos a ver así aquí La verdad de todo lo que me decían Raybus Es muy buen traje Raybus este traje no es bueno Pues vamos a Vamos a comprobarlo Ya saben que yo los tengo Los dos Ya están igual Igual de poder Aquí se va a ver que Si vale la pena el traje o no Que muchos dicen que no Muchos dicen que si A lo mejor lo bueno es el tier 3 A lo mejor lo malo no Pero primero vamos con el traje Y después vamos con el tier 3 Bueno compañeros Pues el traje Es todo un éxito Todos los que decían Raybus El traje es basura Lamento decirles que no El traje es muy bueno El tier 3 no sé que tan bueno sea Ese lo voy a probar al rato Pero el traje Realmente vale mucho la pena Lo mejora más que el anterior Y ahí está lo que decían Raybus este traje no es bueno Es buenísimo Y súper recomendado Le sacamos Demasiado Así que Tenemos un muy buen traje En la bruja La verdad es que Es uno de los mejores personajes Del juego Y Pues La verdad es que Súper Recomendado Así que Pues ahí está el traje Para los que decían Raybus es que el traje no es bueno Bueno pues es que Hay que probar las cositas Es un muy buen traje Lo que pasa es que Hay muchos que Hacen videos Y no saben ni que onda con sus vidas Por eso les digo que Que se esperen con calma El traje es muy bueno El T3 todavía estamos En ver Si es bueno o no Pero la verdad es que Este traje Es buenísimo Mejoró más que el anterior El anterior Mejoró muy poquito Pero este traje Si Si es Si es mejor que el anterior Y se nota mucho Así que Pues ahí están las pruebas Para que vean que Que todo hay que demostrarlo No se dejen engañar ahí Ya saben que Infórmense bien Porque luego hacen cada cosa Recuerden que la bruja Es uno de los mejores personajes Del juego Y vale la pena mucho El anterior Cuando hicimos la review Les dije Mejora muy poquito Pero este si mejora Este si se nota demasiado Así que pues Vámonos Ahora vamos a ver El T3 A que nivel está Pero bueno Este traje La verdad es que Si me Si me sorprendió Pensaba que No iba Que no iba No iba a marcar mucho La diferencia Y el daño Que le baja Por segundo Como dicen Es muy bueno Y es un traje Que este si recomiendo Lo anterior que salió Les dije que Que si mejoraba Como todo traje Mejora Pero este Si mejora Pues una Toda una barra más El otro apenas Si llegaba a la barra 12 Y este le gana 30 segundos Vean nada más Que maravilla Así que La bruja Es uno de los mejores Personajes de este juego Y miren En el otro Todavía no llegábamos Aquí Y aquí ya le estamos Bajando más una barra Así que ahí está Para los que decían Que este traje No era bueno Pues La verdad es que Nermarail La hizo mucho más poderosa Y todavía falta El Tier 3 Le saca Mucho Al anterior Uniforme Me hacía falta Probar un traje Como bien saben Pues no tenía cristales Y Me hacía falta Un traje Entonces Pues vamos a comprar El último traje Que me hacía falta Para que este video Sea de trajecitos Déjenme ver Uniformes El último Que me hacía falta Que es El de Sentinela Sentinela Es un personaje Universal No lo tengo Tan subido Que digamos Creo que lo tengo En 6 estrellas Pero vamos a probarlo Contra el Tanillos Así que Pues vamos a comprarlo Ya con esto Pues ahora si Ya tenemos Todos los uniformes Y me hacía falta Probar este Que es un personaje Premium Pero vamos a ver Que tanto Mejora Y listo Si es que Hay que probar Los personajes Sin Streakers Hay que probarlos Igual En igualdad De circunstancias Si no luego Empiezan a A malinformarse Siempre que compren Traje Recuerden que Deben de Deben de darse cuenta Como dice el God Que sea un traje Que lo vayan a ocupar No lo quieran Hay de adorno A que me refiero Que lo voy a ocupar Que por lo menos Tengan el personaje En nivel 70 Que lo tengan En tier 3 Que lo tengan Bien equipadito De que sirve Que le compren Traje a la broca Si no la tienen En nivel 70 Pues no Entonces Los trajes Son muy carillos Entonces pues Hay que ahorrar Vamos a ver Aquí que podemos Hacer con este Ok Como podemos ver Tiene escudos Se protege Ahí ya recuperé Vida Obviamente Es Thanos No le bajo mucho Pero aguanta bien Miren ahí Escudillo Creo que es demasiado Poder para este Cuate Es nivel 60 Y Thanos Pues se pone loco Pero me encanta Como se recupera Este uniforme Con el traje Enterote Funciona bien Bueno escudo Como pueden ver El daño El daño Se nota Y realmente Es un traje Que también Convierte al personaje Inusable Sin este uniforme Me da mucho trabajo Bajarle a Thanos En cuanto a tiempo Pero también Se recupera bien Y demás Miren Ahí está más o menos La diferencia Se protege bien Aguanta bien Los golpes Pero no Déjenme hacer Una última Pruebilla Lo tengo yo 6 estrellas Porque es que Como es premium Subirlo Es complicado Entonces Miren Entonces Si es un premium De los que vale la pena Vean eso Vean Nada más Eso No Inventes Con ese Cuate Nada más Quiero que vean El poder De un siniestro A comparación Por ejemplo Del otro Y aparte Tiene un liderazgo Que elimina Mermas Y eso me encanta Entonces Lo voy a poner De líder Para probar A siniestro Ahora Pero ya que Lo estoy probando Más a detalle Es un premium Que pues No me emocionaba Comparar el traje Pero inclusive Comparado Con otros premium Sobresale Lo cual Después Después de hacer pruebas Yo por ahí Vi algunos Videos Que decían Que Pues que si Era un traje Bueno Pero ya Comparándolo Oigan No es bueno Es Lo hace Dentro de los mejores Premium ya Lo hace un top No inventes El poder Que tiene Miren Siniestro Lo que está Haciendo Y todavía Lo puede Subir Y todavía Lo puede Subir A A tier 2 Que como bien Saben Pues con el tier 2 Pues va Va a ganar Mucho más Porque nos va a dar La habilidad De que el ataque Y la defensa De los personajes Que invoque Van a aumentar Aparte Va a aumentar Todos los ataques Bueno pues La verdad es que yo Esperaba que fuera Un buen traje Este cuate El El Nimrod Pero la verdad es que Si me sorprendió Los dos me sorprendieron Bueno pues Los dos trajes Me dejaron Muy sorprendidos Vamos a A dejar por aquí Este directo